6 de la mañana, 42 minutos, está con nosotros el Teniente Luis Alexander Barbosa, es el jefe encargado de incorporaciones en la policía, acá en nuestra región. Resulta que por estos días la policía está convocando a profesionales que quieran ingresar a sus filas. Teniente, muy buenos días, ¿a qué tipo de profesionales y para qué cargo los están convocando? Bienvenido. Muy buenos días, primero que todo, pues muy complacido y muchas gracias por la invitación. Presentarle un saludo a todos los televidentes en nombre de mi general Vázquez, el señor jugador de la región de policía, y mi colonel Mireya Cordon, que es la directora de incorporación de la policía a nivel nacional. Estamos invitando a los profesionales universitarios, hay 21 carreras convocadas, para que se vinculen con nosotros como miembros del nivel directivo de la institución. La invitación es a que hagan parte del cuerpo directivo como oficiales. Vendrían estos profesionales a reforzar todo el andamiaje administrativo y logístico de la Policía Nacional. Esa institución tan grande necesita obviamente del soporte de unos profesionales que vengan a enriquecer y a liderar estos procesos. Algunas de esas carreras, por ejemplo, administración de empresas, derecho, contaduría pública, ¿cuáles son esos requisitos que deben tener además de ser profesionales, pero cuáles son esas otras condiciones que deben cumplir? Bueno, efectivamente, la Policía Nacional es un régimen especial de carrera, de los pocos que aún quedan por ser una profesión, digamos, especial. Entonces, tiene unos requisitos, entre esos el tema de la edad, para los profesionales se requiere que no tengan los 28 años cumplidos aún, y en caso de que estos profesionales tengan una especialización, me hago entender, un abogado que sea, por ejemplo, derecho penalista, una especialización en derecho penal, puede hasta los 29 años sin cumplir los 30. Solteros y sin hijos es otro requisito para todas nuestras convocatorias, y no tener, digamos, antecedentes penales ni disciplinarios. Esos son los requisitos básicos para participar de estas convocatorias. Bueno, si algún abogado, administrado, ya enseguida vamos a leer las 21 carreras, nos está escuchando y quiere vincularse, ¿qué debe hacer? ¿A dónde va o de qué manera se comunica con ustedes? Claro que sí, nosotros tenemos la sede de la Regional de Incorporación acá en la Escuela de Policía Carlos Holguín, en el barrio Boyacalas Brisas, muy conocida. Estamos prestos a atenderlos de lunes a sábados, horario de oficina, los teléfonos de la Regional de Incorporación 462-2074, tenemos también un celular el 311-635-0581, allí se pueden comunicar o presentarse personalmente. Para aquellos profesionales menores de 28 años, les recordamos las carreras para que participen de esta convocatoria. Administración de Empresas, Derecho, Contaduría Pública, Medicina, Antropología, Psicología, Ingeniería Ambiental, Matemática, Estadística, Licenciatura en Física, Licenciatura en Química, Física, Química, Economía, Comunicación Social, Periodismo, Publicidad y Marketing, Ingeniería en Sistemas, Ingeniería de Telecomunicaciones, son las carreras que están haciendo la convocatoria. Recordemos esa fecha nuevamente, Teniente, para que todos los profesionales estén pendientes y participen de la convocatoria. Claro que sí, las inscripciones están abiertas hasta el próximo 12 de octubre, allí vamos a estar prestos para atenderlos. El curso iniciaría en la Escuela de Cadetes en la Ciudad de Bogotá a partir de enero del próximo año, así que es una muy buena oportunidad de brindarle un servicio al país, a la comunidad y también de encontrar una posibilidad que le ofrece la policía para desarrollarse en lo profesional y en lo personal. Muy bien, Teniente, queda la convocatoria, menores de 28 años, se pueden presentar en la Escuela Carlos Holguín o llamar previamente para que les digan bien qué tipo de documentos, ¿no son muchos realmente, Teniente? No, básicamente lo que te digo, el tema de la edad, que lo verificamos especialmente con la cédula, lo de la profesión, que con el título y el acta de grado, y ya después hacemos la verificación de los antecedentes y demás. O sea, que no tiene mayores complicaciones, 21 carreras profesionales, ya las leímos. Quienes estén interesados, recuerden que 12 de octubre es de mañana en 8, o sea, les queda una semana para que hagan el trámite y pues consulten qué tipo de carrera y en fin, ya les podrán entregar más detalles, pero queda la convocatoria abierta. Teniente, muchas gracias por acompañarnos y le deseamos pues que haya muchos éxitos en esta convocatoria. Muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, ahí esperamos a todos los interesados. Muchas gracias, Teniente, que tengan un feliz día. 6 de la mañana, 46 minutos, es tiempo de hacer una primera pausa para comerciales muy corta, pero ya regresamos con más información de utilidad a primera hora. ¡Gracias!